Música Muy buenas a todos, bienvenidos a Lured Fishing, bienvenidos un martes más a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas como ya sabéis voy a responder algunas de las preguntas que dejasteis en el vídeo de preguntas y respuestas de la semana pasada, de martes pasado así como siempre os animo a hacer lo mismo en este vídeo, a dejar en los comentarios de este vídeo todas las dudas y preguntas que tengáis para el próximo vídeo de preguntas y respuestas muchas gracias a todos como siempre por el apoyo, por todas las preguntas que dejáis y sin más vamos ya con las preguntas bien hoy me he centrado en elegir preguntas que tienen muchos me gustas, también otras que me han parecido simplemente interesantes como hago siempre pero en concreto algunas que quiero responder por eso porque tienen muchos me gustas y parece que interesan a bastante gente y empiezo con la pregunta de Admin Black Sheep que me comenta que su hijo Oriol se fijó en que cuando pescaba mosca en el blog de hace un par de semanas he estado utilizando grapas que no son específicas para mosca y en cambio cuando pesco a rockfishing si que utilizo grapas que son específicas para pesca mosca bien en este caso no tiene un porqué en concreto simplemente es porque llevaba de los dos tipos de grapas realmente las que visteis que utilizaba en el vídeo que son grapas normales de toda la vida pero en este caso son tamaño creo que es 0-0-0 de Buzz Day o sea un tamaño súper súper pequeño y bueno escogí esas porque creo que pesan incluso menos que las Mustads que utilizo normalmente para pescar rockfishing simplemente coge esa prácticamente al azar y ahora voy con una de estas preguntas que os comentaba que tienen bastantes me gustas en este caso voy con una de Andrés Gramach que me pregunta si algún día subiré vídeos supongo pescando sepias bien esta pregunta se repite pero muchísimo en todos los vídeos de preguntas y respuestas si no subo vídeos pescando sepias o calamares o pescando a egging es porque realmente no estoy yendo o sea la época de pescar a egging aquí es en pleno invierno cuando hace más frío aún no hace suficiente frío y aparte tampoco es una técnica que me apasione suelo ir he pillado bastantes calamares en los últimos años pero como digo no es una técnica que me apasiona y por lo tanto no es una técnica que yo considere que de la cual sé mucho como para hablar en un vídeo pero bueno seguramente sí que habrá algún vídeo en el futuro por qué no pero bueno tendrá que esperar a que haga más frío y que se acerquen estos animales un poco más a la costa sigo con otra pregunta con muchos me gusta en este caso de Carp Fishing Cornellá que me comenta si sería posible que pusiera los nombres de los señores en concreto cuando los utilizo en los vídeos bien los nombres de los vídeos al igual que el resto del material están detallados en la descripción del vídeo con lo cual solo tenéis que bajar darle al botón de mostrar más y en la descripción veréis todo el material especificado que utilizo e incluso intento poneros enlaces de compra para que sea aún más fácil encontrarlo o sea que no lo podéis tener más fácil ya Antonio Dinica me comenta si podría hacer un vídeo de cómo regular correctamente el freno del carrete bien esto es algo que yo hago muy por intuición y va en función de cuánto resiste tu hilo simplemente eso si tienes un equipo bien equilibrado en función de lo que resista el hilo o la parte más débil de tu equipo que normalmente sea el nudo de unión entre la línea trenzado y el bajo de línea pues según lo que resista eso tienes que regular el freno un poquito más flojo para que no parta el hilo precisamente que para eso está el freno para que antes de que parte alguna parte del equipo el pez saque hilo y por lo tanto se vaya cansando como digo yo lo hago por intuición y por experiencia y lo hago con la mano tiro un poco con la mano muchas veces en los vídeos cuando me veis que voy a empezar a pescar muchas veces veis como lo regulo simplemente le doy unas vueltas lo aprieto un poco y con la mano puedo intuir a cuánta presión está y con lo cual saber si se romperá o no siempre me dejo un pequeño margen para asegurarme que no se va a romper y simplemente eso si después de una picada durante la lucha viera que es necesario retocarlo siempre se puede tocar otra vez apretar un poquito más un poquito menos luego también depende de la especie si buscamos por ejemplo jureles a rock fishing es importante en el freno muy muy flojo porque la boca que tienen se puede desgarrar muy fácilmente en cambio si buscamos meros que vamos a pescar por el fondo peces que nos van a querer enrocar pues es muy importante llevar el freno apretadísimo aunque parte del hilo a veces pero intentar al menos que el pez no enroque y sigue una pregunta de david gotarda que me comenta qué especies se pueden pescar ahora que va a venir el frío en el mediterráneo qué especies y con qué técnicas con qué señuelos con qué formas de recoger bien es una pregunta interesante pero la verdad es que me es complicado responderte porque aquí yo al vivir en una isla tenemos prácticamente los mismos peces durante todo el año quizá los peces migratorios como las llampugas pero es que hoy en día prácticamente solo las llampugas es prácticamente el único pez que no capturamos todo el año prácticamente todo el resto de peces sí que los tenemos todo el año aquí con lo cual se me hace complicado responderte al tema de las especies cuanto a los señuelos y recogidas pues tenemos que tener en cuenta que los peces con el frío como son animales de sangre fría pues ralentizan muchísimo su metabolismo con lo cual suelen comer muy lento como te decía aquí tenemos prácticamente las mismas especies todo el año y por ejemplo en el caso de los palometones que en los meses de más calor suelen ser muy agresivos pican en superficie fácilmente en invierno en cambio me he dado cuenta que muchas veces pican mejor aminos movidos muy lentamente o señuelos de este tipo prácticamente suspending que los vayas moviendo muy lentamente o relativamente lentamente en comparación a como los moverías o como pescarías esos peces en los meses de más calor con lo cual una recomendación seguramente sería pescar de una forma más lenta y con lo cual a lo mejor tendrás que adaptar los señuelos a hacer pescas más lentas aún así y respondiendo a otra pregunta que me hacéis muchísimo sobre qué señuelos utilizo en verano y en invierno pues yo utilizo prácticamente los mismos me gusta igualmente aunque sea pleno invierno lanzar un popper, lanzar un paseante e intentar ver si pican o no los peces no tenemos que pensar que todo es tan matemático porque no es así sino que se pueden probar prácticamente todos los señuelos y en mi caso tengo resultados todo el año también con señuelos de superficie aunque haga frío y a los peces les cueste más subir sobre todo si pescamos en zonas de poca profundidad en invierno es interesante buscar zonas de poca profundidad donde el sol hace que se caliente más fácilmente el agua y con lo cual los peces pueden acudir con más regularidad tal vez que en zonas de mucha más profundidad donde el agua estará más fría y siguiendo al hilo de esto edu ruiz me pregunta si creo que la gota fría que está entrando o que ha venido ahora en nuestra zona al menos en el mediterráneo si puede afectar de alguna manera a los peces bien evidentemente como decía antes sí que sí que puede afectar pero es muy complicado hacer especulaciones en este sentido pero sí que puede afectar como digo los peces son de sangre fría con lo cual se regulan completamente en función de la temperatura exterior que tienen en función de ello están ellos a una temperatura o a otra y con lo cual cuanta menos temperatura más ralentizan como decía antes su metabolismo y por lo tanto cazan de forma más lenta o se mueven de forma más lenta por lo tanto sí que seguramente repercutirán los peces puede ser que algunas especies migratorias dejen de verse o al menos dejen de verse en las mismas zonas por ese cambio de temperaturas aún así tenemos que tener en cuenta también que la temperatura del agua no varía tan fácilmente como la del aire ni muchísimo menos por ser fluidos totalmente distintos y al agua le cuesta mucho más variar su temperatura o sea que aunque la temperatura ambiente baje 10 grados en el agua va a tardar unos días en notarse un cambio de temperatura por lo tanto va a afectar pero tampoco tiene por qué afectar tanto depende también de lo que pase después si después vuelven a venir días de sol y calor pues seguramente prácticamente no se va a notar y si en cambio entra ya el invierno de golpe seguramente sí se va a notar sobre todo en algunas especies más susceptibles a estos cambios de temperatura bien si hubo una otra pregunta que me he cogido porque me ha hecho gracia y es de el Popper Fisher tiene bastantes me gustas también por eso lo he cogido y me pregunta si realmente en mis vídeos siempre voy realmente solo a lo soy leyenda me pone entre comillas ya que es lo que aparento ver bueno será demostrar en los vídeos es como si fuera el único menorquín de la isla bien esto tiene una respuesta muy simple y es que normalmente no me pongo al lado de alguien que ya está pescando no le veo ningún sentido a no ser que sea alguien que conozco muchísimo como son mis compañeros de pesca y nada más ¿por qué digo eso? pues porque la isla tiene 200 kilómetros de costa y ponerte al lado de alguien a hacerle entre comillas la competencia pues no le veo ningún sentido a mí personalmente no me gusta que alguien se me ponga al lado si alguien me ve por la orilla me reconoce si quiere venir a saludarme estoy encantado por supuesto como me ha pasado a veces pero yo no voy a ir a ponerme al lado de alguien no le veo mucho el sentido teniendo muchos muchos más kilómetros de costa en los que pescar así que básicamente por eso siempre aparento estar solo también es verdad que no voy a sacar gente en los vídeos así como así no sé si les haría gracia o no por lo tanto mejor prevenir que curar y no sacar a nadie en los vídeos en caso de que caiga alguien en el pesquero como digo venga alguien y se me ponga al lado seguramente no lo vais a ver a no ser que capture un ped espectacular y os lo quiera enseñar pero si no sin duda evitaré sacar otra gente en los vídeos porque para respetar básicamente su intimidad por eso muchas veces aparento estar solo pero como digo también porque entre comillas huyo un poco de la gente porque no me gusta pescar al lado de alguien y hacerle la competencia por decirlo de alguna manera sino respetar su espacio y ponerme a un sitio suficientemente alejado Sigo una pregunta de Gerard Villanova que me comenta ¿Por qué ya no marco ni mido los peces en el momento de soltarlos? Bien esto es porque últimamente no habéis visto peces los cuales haya tenido que medir o marcar justamente el domingo sí que visteis uno como fue la serbiola que se ha conando pero precisamente por eso porque solo marcamos o solo intento marcar peces más o menos grandes los parometones que hemos pescado en las últimas semanas yo los considero demasiado pequeños para marcarlos porque la marca mide unos 8 centímetros 10 centímetros y me parece que la herida que le hace eso sería un poco excesiva y puede que le molestara incluso por lo tanto intento marcar peces que tengan un tamaño mínimo al menos unos 30 centímetros o así para que les moleste lo mínimo posible aparte de eso tampoco marcamos absolutamente todas las especies básicamente el estudio es sobre los peces depredadores sobre todo creo que lo más interesante son meros, serbiolas, palometones, lubinas y poco más realmente Sigo con Ignacio Aparicio que me hace una pregunta en relación al lance que creo que se le queda demasiado corto he cogido esta pregunta básicamente para recordaros el vídeo que subí el jueves pasado sobre cómo aumentar la distancia de lances lo dejo enlazado por aquí arriba para que podáis visitarlo si tenéis curiosidad o queréis aprender un poco más sobre cómo lanzar como os dije este jueves intentaré hacer un vídeo con los distintos tipos de cañas y carretes que tengo con los distintos equipos con las distintas técnicas haciendo lances y midiéndolos para ver cuánto lanzo realmente y sobre todo para que podáis comprar y ver si tenéis vosotros un equipo bien equilibrado Sigo con Joel Rock Spin que me comenta qué ratios de recogida en los carretes creo convenientes para el spinning pesado y el short jigging y los ratios de recogida son algo bastante subjetivos y depende de cómo vayas a pescar lo que tienes que tener en cuenta es que un carrete cuanto más rápido es menos potente es y al revés cuanto más potente es menos rápido va a ser es una simple cuestión de relación de engranajes muy lógica muy de física pura es como pasa en los coches cuando vas en primera la primera marcha tiene mucha fuerza pero a poca velocidad y al revés cuando vas en quinta o las marchas que tenga el coche tienes mucha menos fuerza pero más velocidad los carretes funcionan igual aunque no tengan velocidades pero funcionan de la misma manera o tienes potencia o tienes velocidad y depende un poco de cómo vayas a pescar tienes que adaptar a ello eligiendo el carrete correcto Nacho Blakan me hace otra pregunta que me hacéis muchísimos y es sobre la música de los vídeos me comentáis que a muchos os gusta la música y que cómo lo hago para evitar el copyright etc últimamente estoy utilizando música de una página que se llama Epidemic Sound es de pago hay que pagar para tener los derechos de esa música pero al menos así te evitas tener problemas de copyright a veces he utilizado canciones que en teoría son libres de derechos y luego a los seis meses por ejemplo te salta un aviso de copyright y no puedes monetizar ese vídeo no pasa nada más simplemente no lo puedes monetizar o salen anuncios pero los anuncios los ingresos de esos anuncios son para quien tiene los derechos de autor sigue con pesca spinning team sierra que me comenta que tiene una pregunta sobre el tema de la acción de las cañas más concretamente sobre la capacidad de lance y es que me pregunta si con una caña de 20 a 60 gramos podría lanzar señuelos de 65 o 70 gramos evidentemente que sí lo que te marca la caña es lo que recomienda al fabricante lo que es ideal para esa caña no la vas a romper para lanzar 5 o 10 gramos más en una caña de estas características pero sí que es verdad que la caña no va a trabajar correctamente no se va a cargar bien se va a sobrecargar de hecho te vas a lanzar probablemente menos que si utilizarás señuelos más ligeros aunque eso es muy relativo a cada caña en concreto ya que bueno los fabricantes a veces ponen unos pesos que no son concretamente los reales si te fijas también una caña de 20 a 60 gramos por lo general a no ser que sea una caña de muy alta gama no te va a lanzar bien muchas veces ni 20 ni 60 gramos sino que será un peso más o menos intermedio lo que lanzará más correctamente pero no pasa nada si te sobrepasas un poco con el peso de los señuelos y acabo una pregunta de Sergio Hernández Mateo que me comenta que me parece la marca Yokozuna que señuelo de esa marca le recomendaría bien he cogido esta pregunta porque muchos también me preguntáis por otras marcas de gama baja como son los señuelos también de Aliexpress etcétera yo nunca os lo recomiendo y esto quiero aclararlo es por una razón muy sencilla y es que yo no os voy a recomendar cosas que no esté 100% seguro de que os van a funcionar porque si no alguien lo puede comprar y luego que no le funcione bien y luego venir a decirme que no le ha funcionado bien ¿por qué? pues porque por ejemplo Aliexpress hay mil millones de señuelos luego me sale alguien diciéndome que hay un señuelo en concreto que le funciona muy bien vale pero ¿cuántos no funcionan bien? hay un montón que no te van a funcionar bien si yo recomiendo señuelos de Aliexpress y alguien se compra señuelos de concretamente los que no funcionan bien me podrá venir a decir que lo que yo le he recomendado no funciona bien con lo cual que yo recomiende algo o no no quiere decir que eso funcione o no quiere decir que yo no lo recomiendo porque no estoy 200% seguro de que te va a funcionar por eso no te recomiendo la marca Yokozuna porque es una marca de gama baja y puede que te dé problemas y por lo tanto no te lo voy a recomendar te voy a recomendar las marcas que utilizo porque las utilizo porque sé que van especialmente bien pues utilizo marcas de gama más o menos alta porque sé que no me van a fallar o en general no me van a fallar son marcas que invierten muchísimo en I más D y con lo cual sé que sus productos van a funcionar muy bien y de hecho lo demuestran luego en el agua con lo cual eso es lo que te recomiendo lo que yo utilizo porque sé que es lo que funciona bien hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya parecido interesante como siempre espero que dejéis muchas más preguntas en los comentarios de este vídeo para responderlas en el próximo vídeo de preguntas y respuestas el martes que viene por otra parte recordaros también que tenemos en marcha el concurso fotográfico de captura y suelta tenéis que colgar como ya sabéis las fotos en el grupo de Facebook de Lured Fishing os dejaré el enlace por aquí abajo para que sigáis participando y hay bastantes fotos tenéis hasta el 11 de noviembre para participar o sea que aún hay tiempo aún tenéis tiempo de hacer fotos y de seguir colgándolas la verdad es que están viendo fotos realmente interesantes y es algo que me encanta ver fotos de captura suelta así que nada más por hoy espero que compartáis este vídeo si os ha gustado que le deis a me gusta y que os suscribáis al canal para no perderos ningún otro vídeo yo sin más me despido hasta la próxima hasta la próxima un saludo y y y y y Gracias por ver el video.